ya entonces el vitalin lo vamos a rociar en el ambiente igual de manera yo lo que hice es preguntar si alguien quería tenerlo en su ropa o rociarlo en su cabello porque acá dice la prueba es sobre el cuello y escote para que pueda inhalar ya si lo quieren o si quieren en vez de rociar en el ambiente le hacemos inmediatamente que coloquen en el cuello y en el escote ustedes me dicen que hacemos inmediatamente en el cuello escote o rociamos en el ambiente un puff en el ambiente en el ambiente y así lo para todas a todas les llega pues en un solo puff y como dice en cada mesa mientras tanto la persona va hablando de los beneficios y para quienes es ideal pero lo otro que si alguien quiere llevárselo así ah y no la persona ya alguien quiere llevar de regalo una muestra de este aroma maravilloso le encantó le gustó marcaron si le gustó y ahí hacemos en un rociador de 5 ml 5 para el sorteo ¿les parece? ya hacemos ya y estamos para que lo llevan con los sorteos vamos después de eso viene el aroma curl relax bueno ahora lo vitalizamos ahora lo vamos a relajar ah lo vamos a relajar y viene el relax el relax y no vamos a hablar de la bergamota no es que la bergamota la vamos a a usar que buena cuando cuando yo la vamos a usar Jocelyn según las tarjetas según las necesidades como yo les decía una de esas tenía un duelo entonces cuando apliqué el vitaliz apliqué la bergamota ya ya entonces ahora podemos complementar también este spray maravilloso que va a ayudar a dar vitalidad con un aroma que va a ayudar a todos quienes se sienten que están agotados que tienen una penita que están pasando un duelo que están pasando una depresión profunda vamos a pedirle que coloquen su manito así y por cada mesa les van a colocar una gotita les van a colocar de un aroma maravilloso que es un aceite esencial de bergamota y vamos a colocar este aceite y vamos a frotar y van a frotar las manitos inmediatamente y van a salir las partículas y este aceite esencial que es un aceite esencial antidepresivo obviamente estimulante va a arrancar el día con todos los positivos que ahí nosotros le llamamos las gotas de la felicidad y ahí siento entonces lo complementamos con el vital ya ahí vamos a hacerlo con el vital gracias yo sin más por recordar luego vamos a a calmar y aquí dice que la bruma se sobre un pañuelo de papel para que puedan inhalar entonces vamos a tener que agregar un pañuelito un pañuelito de la bruma de aroma blend entonces ustedes todos en sus sobrecitos busquen un pañuelito que tenga esta fotito de este producto que se dice aroma curve relaja entonces o también de igual manera se puede aplicar en el cuello escote pero dice aplicar sobre la ropa almohada esa foto entonces cuando usamos el relax le inhalamos y mientras tanto la persona está respirando a todo esto entre medio igual seguimos con el café cortar el aroma seguido y inhalamos el relax y ahí podemos usar yo sé lo que tú dices la música de relajación y ahí con el pañuelito porque ahí ya tenemos el pañuelito del relax me parece entonces mientras tantos ustedes están con el pañuelito donde vamos a colocar una musiquita y ustedes me van a escuchar los beneficios de esta broma y y lo ideal para y ahí sale todo lo ideal dice en el auto cuando el tráfico no les permita avanzar oh se van a quedar dormidos ahí van dentro de la ducha cuando necesitan alejar la mala onda del día oh me gustó para acompañar actividades de relajación meditación y yoga para crear un ambiente relajado y armonizado para compartir con amigos familia entonces puro esperando que me llegue el mío pueden aplicarlo también sobre la ropa o la almohada entonces hacemos eso ahí y ahí mismo podemos bueno recuerden que después que termine la relajación anotar ahí que si les gustó el producto el relax está destacado para que lo busquen de color tanto ya para que lo busquen por el color tenemos que ponernos de acuerdo al color que vamos a usar para que sea todos los colores igual por la lista de precios con no sé pues verde para los que vamos a demostrar y amarillo para los que no vamos a demostrar ya para que la gente lo sea más fácil y las marcamos allá y yo llevo los destacados ya mejor hacemos toda la lista de precios allá y todos destacamos como corresponde ya y después y ahí mismo la misma relajación le vamos a aplicar o no sé si quieren aplicarlo o le decimos que tienen ahí el gardener ahí después de eso porque dice hoy les voy a compartir este rolón para que apliquen detrás de la oreja detrás de la oreja ya tenemos el SOS y el interior de la muñeca que tenemos el harmony perdón tenemos el antiestrés pero también puede aplicar en muchos otros puntos sensoriales nuca entonces podríamos hacer lo que se le apliquen en la nuca el gardener en la nuca el que desea de todas maneras igual se va a llevar tienen ahí el afiche con el aroma de la gardener y ese la colocan debajo de la almohada para dormir bien el gardener lo vamos a entregar en la en la hojita de cartulina ¿cierto? en eso de sí vamos a llevar eso también les pido que me puedan apoyar para mí porque de verdad que esa aquí no tengo para imprimir esa y se me agotaron todas las que tenía hecha todas las que tenía hecha esa me falta para mí y ahí luego bueno ya estamos totalmente relajados pero no podemos irnos bueno recuerden marcar que le gusta sin un regalo especial que queremos hacer a todos los que quieran recibirlo y hoy yo pido una modelo y le digo ¿te puedes sentar? ya vamos a ocupar vamos a en la mesa tenemos todos tenemos un aceite que ya sirve para hacer masaje y mostramos el aceite de recuerda que no está incluido ahí el aceite de aroma blend el aceite entonces es mejor llevar los tres sí hay que llevar los tres hay que llevar los tres sí hay que llevar los tres gracias sí hay que llevar los tres y en los envases hay un envase de sushi en las mesas donde cada consultora va a colocar un poquito va a seguir lo mismo que estamos haciendo de aceite y un chorrito de una esencia maravillosa que ustedes la tienen unas sales que recibieron de regalo que es melisa la melisa en relajante en calmante para el sistema nervioso y lo vamos a colocar acá y lo vamos a revolver y lo vamos a poner en nuestro hermanito y vamos a hacer un regaloneo en nuestro rostro si quieren se pueden colocar de a dos entonces se ponen de acuerdo ustedes quien empieza primero y una se la hace otra y así después se van a cambiar las que quieran participar y empezamos pero espéreme pero entonces no sería necesario hacerlo en el uy metilita que ojo no es necesario hacerlo en el pote de sushi porque si se lo van a aplicar al tiro se lo podrían pasa que en el pote de sushi para que pase para que no ande cada uno y tú se la ajusta a medida ah ya tú la entreguilla claro porque si no vamos a estar chorrito o chorrito y es como uno por mesa y de ahí van sacando uno por mesa y de ahí van sacando cada uno para lo que necesita esa usted tiene que decir que esa cantidad que vamos a preparar es para cinco aplicaciones o sea cinco de la mesa o ocho aplicaciones ¿me entiende? para que no se la chorreen todo en la mano a eso voy hacer como si tenemos ocho invitados ocho invitados hacer la preparación para ocho invitados yo voy a hacer una una ¿me entiende? porque voy a hacer con una persona pero ustedes van a hacer esa misma cantidad como contarla como para ocho personas un poquito más o menos así de aceite y un chorrito del aceite de melisa el aceite me refiero al aceite neutro primero el aceite neutro el aceite para masaje para masaje el aceite no la loción el aceite porque el aceite es más fácil de esparcir y queda muy bien en la cara la loción es muy lechoso y la cara queda muy grasosa entonces no se asora muy bien el aceite aparte que tiene jojoba tiene muchas cosas más que justamente le ayudan mucho más a la piel entonces los vamos a usar y los vamos a empezar a hacer el masaje ¿ya? así que lo empezamos a hacer el masaje y ahí con musicita de relajación siempre si vamos a tener que tener un comité o un dos personas o una persona que está encargada siempre de la puerta por si alguien se va y no hay no ha llenado o no ha entregado la lista siempre llega alguien que no es invitado como de nadie no sé como que no sabe si es para allá o para acá entonces siempre hay que tener una persona ahí que nadie se paña sin que haya dejado la información adecuada en la mesa independiente si es de una consultora dejó la lista de precios marcó que se asegure ¿me entiendes? mientras estamos con la actividad porque siempre va a querer alguien como irse y siempre pasa eso ¿ya? así que más que nada es el cierre terminamos esa actividad y hacemos el lo otro que podríamos hacer que el cierre el sorteo es la propuesta de tratamiento tienen una hojita que es propuesta de tratamiento ¿cierto? cada uno tiene su hojita en blanco no es para que anoten los apuntes para anotar ahora la otra cosa que yo estoy haciendo acá en cada sobre me lo llevé todo para Santiago en cada sobre que entrego con la lista de precios atrás entrego dos hojas en blanco aparte del lápiz porque a la gente siempre le gusta anotar anotar cosas entonces esa hojita se la pueden llevar y no ocupan el sorteo este de propuesta de tratamiento para anotar ni tampoco la lista de precios entonces esta hojita que le regalamos van a tener esa hojita es para que ustedes anoten los pasos a pasos que se quieran anotar porque a la gente le gusta esas cosas entonces se lo llevan y si dejan la lista de precios y la propuesta y van anotándole en la propuesta si le gustó anotan el valor que le gustó y el monto que sale ahí y nosotros le vamos a decir si está en oferta o no está en oferta así que lo vayan a mover ahí y luego le hago la propuesta de incorporación ya que es una gran propuesta un gran motivo que van a tener el aceite de lavanda y el harmony al 50% de descuento que son los dos productos que estamos demostrando en este momento y luego vamos al cierre de cada mesa y eso por eso que les digo que esto demora así una hora y media una hora y media es importante que digan a la gente que es una hora y media ya para que no no se pierdan y no digan se hace programa empieza a las 7 y termina a las 8 y media por eso me interesaba que la invitación dijera desde las 7 hasta las 8 y media y a las 8 y media todos fuera todos van saliendo y terminan todos relajados y con cierre que tienen que terminar con cierre en el sentido de que con venta que se vayan con la gente que salgan de ahí con que qué producto quieren bueno ustedes si manejan stop lleven stop lleven su producto a lo mejor pueden entregar inmediatamente si que lo tienen lleven su tarjetita esa de corre compra para que se genere el cierre inmediatamente y después obviamente si no qué fecha lo van a pedir a qué fecha lo van a entregar con la colillita de la lista de precios entregada ahí mismo dudas consultas sal de melisa vamos a hacer sales de melisa de regalo para todos la bolsa lleva la bolsa la bolsa que le vamos a entregar independiente que sea cuál sea la bolsa pañuelito pañuelo del esencia de geranio pañuelo de la esencia de lavanda y bergamota no porque la vamos a sentir o si quieren regalar bergamota pañuelo pero si no no ya eso sí que lleva la melisa lleva las sales de melisa lleva la prueba del producto del gardenia y la prueba del producto del SOS Motivecho y todo lo demás va a ser sort por cada producto va a ser sort entonces acá en el RELAC vamos a hacer sorteo del RELAC bruma del RELAC ¿me parece? ¿vendría también el pañuelo del RELAC? ah el pañuelo del RELAC sí pañuelo del RELAC pañuelo de RELAC pañuelo del geranio pañuelo de lavanda bergamota bergamota no porque lo vamos y guduchi ah y guduchi no sé si lo quieren mostrar en papelito en el canson canson y no y no el SOS Motivecho porque el SOS Motivecho lo vamos a hacer sentir no sé ¿qué dicen ustedes? habían dicho cuando las niñas vinieron del sur la de la serena vinieron por la ruta de Tarapacá me comentaron de que se sentía muy distinto porque me preguntó que por qué solo entregábamos la tarjetita y yo le dije que hoy entregábamos nosotros y me decía que cambiaba mucho el aroma cuando uno lo muestra en la tarjetita a cuando uno se lo aplica directamente sobre la tarjetita se pone más que yo nunca siempre le he mostrado así como bueno aunque uno cuando se lo aplica sale al tiro el aroma y por eso que te decía que si el SOS Motivecho no ponerlo en papelito bueno el cardenio también si quiere no lo ponemos en papelito o sea yo igual era porque teníamos ¿pero el cardenio no lo vamos a aplicar? sí sí por el cardenio sí lo vamos a aplicar en la nuca en la nuca en la nuca verdad sí el que no vamos a aplicar el revitalizador buduche sí ese no pero no nos hagamos canso no sé pero no yo creo que no no es cierto no es igual yo también empecé lo mismo está con buduche ya listo ahí nomás ah el buduche no lo a la casa a la casa ya eso eso sería bueno la lista de precios la vamos a marcar allá de diferentes colores los productos que vamos a aplicar y los productos de un color los productos que vamos a aplicar y los productos que no vamos a aplicar diferentes colores sí va a que llevar todos los productos que son de la demostración hay que tenerlos todos para mostrar el formato cómo es y llevar café importante el café porque el café lo vamos a usar en cada muestra de productos cada muestra de productos un modificador en un modificador vamos a ponerle Harmony eso es una pregunta Harmony o otro aceite relajante pero yo pienso Harmony más que porque vamos a estar pañuelos obviamente igual hay que tener pañuelitos de repente dice un rollo de papel de cocina pero no a no ser que alguien quiera demostrar el VAT pero el VAT es mucho yo siento que es mucho y un atomizador con la bruma de Aromablén para mezclar el Harmony entonces vamos a mostrar la bruma de Aromablén y el aceite y la loción lo vamos a mostrar lo que es lechoso si uno quiere hacer un masaje un masaje a todo el cuerpo puede usar la loción de Aromablén algo más espérate déjame ver bueno acá recuerden que el pañuelito le podemos hablar de lo que tiene en el pañuelito le vamos a explicar lo que tiene en su bolsa acá sale el geranio y ahí sale para qué el geranio ya entonces ahí le explicamos para qué sirve y la bergamota también sale para qué sirve la bergamota y sale entonces cuando cuando coloquemos la bergamota vamos a leer cuando la persona se siente que tiene fatiga agotamiento cansancio defensa baja aceite de bergamota que es el que le colocamos acá y le mostramos lo que está acá la melisa la melisa bueno ustedes tienen las sales con melisa y la miel le vamos a hacer masaje y le explicamos para qué sirve la melisa aceite de lavanda el hipérico que es el regalo que le vamos a colocar el regalo que se van a llevar y ahí salen las explicaciones de los productos que más que más que más dice acá no se los fases ningún dato la confirmación del antonio nomás no si el antonio viene lo que pasa que lo que nos falta es el hotel claro la fecha está la fecha es sí o sí ya bueno y la polera señora Mónica con qué color eso estaba pensando no sé si los tiramos con negro en la tarde rojo en la mañana porque en la mañana vamos a hacer terreno recuerda que vamos a salir con rojo es que en la mañana encuentro que el rojo en la mañana llega más a la tensión como que las de rojo que anden para todos lados es como más más luminoso llama la atención las de rojo entonces salimos en la mañana recuerda que en la mañana la idea es llegar a las 10 de la mañana y salir a terreno empezamos de hecho la misma muestra que vamos a hacer en la tarde de la banda mire esto vamos a demostrar en la tarde y hacer la invitación para convocar en la tarde y si no pueden en la tarde para colocar fechas para las próximas demostraciones entonces regalamos salimos con los pañuelitos de Harmony preparado con Harmony y una broma puede ser Harmony pañuelitos y pañuelitos de lavanda que es lo más fácil o si quieren pañuelitos del aroma nuevo para promocionar el aroma nuevo dos pañuelitos uno para activar y uno para relajar dos pañuelitos nada más y más todos los datos y y obviamente andar con las muestras de uno para el kit tienen que andar con el kit de inicio sí ya lo otro que también podemos hacer bueno yo no tengo no sé si les queda eso de formulario de incorporación pero me falta la redondita para colocarle el el valor nuevo no tengo me quedan muy poquitos pero del precio nuevo no tengo para dar la oportunidad pero me falta la etiqueta yo no tengo yo no tengo con la etiqueta de la etiqueta tienes yo tengo con la etiqueta con la etiqueta ah tú tienes con la etiqueta ya ya porque eso también es importante y con obviamente con los datos nuestros para dar la oportunidad de incorporación recuerden incorporar venta incorporación y agendado más de una de esas tiene que salir y si salen las tres mejor y salir a a terreno a a entregar y a dar obviamente sacar datos referidos después volvemos a volvemos a al hotel y hacemos la lista de precios la lista de precios destacamos la lista de precios y todo el cuento porque el esquema del Antonio no me lo ha dicho así que aprovechemos hacer el esquema de la lista de precios y dejamos listo la lista de precios marcada bueno ahí Antonio tiene que pasarnos la lista de precios y los lápices entonces entramos el sobrecito lo dejamos con la lista de precios lápices y yo llevo la la el como un cuadernillo para sacar dos hojas por por cada sobrecito para entregar a las personas que anoten esa actividad lo que vamos a hacer y lo otro que después tenemos no sé a qué era la reunión de líderes y después a las cuatro de tarde tenemos la reunión de consultores que esperemos gran convocatoria la reunión sé que lo otro que podríamos motivar no sé se me está ocurriendo cómo preparar un EDV y ahí hacemos la preparación y ayudamos hacemos que todas las consultoras que asistan ayuden a preparar un EDV qué es lo que tienes que tener para realizar un EDV cómo lo desarrollas entonces qué es lo que vamos a las pautas a desarrollar para un EDV cómo motivar a la gente porque mucha gente no se atreve a hacer nada porque no sabe ni cómo hacerlo todavía entonces empezar a hacer eso y a esa hora como siempre somos las mismas nos preocupamos más de a las cuatro de la preparación de la preparación del EDV porque no sé realmente qué va a ser antes no tengo idea pero y no nos va a enseñar esa cuestión de RD porque estábamos viendo en su casa la última vez que eso es lo que no sé no sé mira sería ideal que enseñara el asunto de redes ideal pero no sé déjame verlo con Antonio a ver qué me dice hasta el momento no me ha dicho ni una cuestión pero vamos a ver eso si no convocamos para redes sería ideal sería ideal entonces convocamos a las cuatro de la tarde a las redes y de ahí ya tenemos todo listo para la demostración entonces cada una va a llevar su carpeta roja lleven su carpeta roja mantel blanco para cubrir las mesas de adelante nomás las letras y y su kit de inicio su kit de inicio con su con los productos que vamos a demostrar y eso eso sería chiquilla ya dudas consultas yo 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 Gracias.